Hablemos de nuestros santos, San Juan Pablo II, Papa, 22 de octubre. Karol Josef Ochtilia nació en Polonia el 18 de mayo de 1920. Fue el menor de tres hijos de Karol y Emilia, que falleció en 1929. Su hermano mayor, Edmund, médico, murió en 1932 y su padre, suboficial del ejército, en 1941. A los nueve años recibió la primera comunión y a los 18 el sacramento de la confirmación. Terminados los estudios de la Escuela Superior de Badovís, en 1938 se inscribió en la Universidad Jaguillónica de Cracovia. Cuando las fuerzas de ocupación ASIS cerraron la universidad en 1939, el joven Karol trabajó de 1940 a 1944 en una cantera y luego una fábrica de química para poder subsistir y evitar la deportación a Alemania. A partir de 1942, sintiéndose llamado al sacerdocio, asistió a los cursos de formación del Seminario Mayor Clandestino de Cracovia, dirigido por el arzobispo Adán Stefan Zapieja. Al mismo tiempo fue uno de los promotores del teatro rapsódico, también clandestino. Después de la guerra, continuó sus estudios en el Seminario Mayor de Cracovia, abierto de nuevo y en la Facultad de Teología de la Universidad Jaguillónica hasta su ordenación sacerdotal en Cracovia, el 1 de noviembre de 1946. Después fue enviado por el Cardenal Zapieja a Roma, donde obtuvo el doctorado en teología en 1948, con una tesis sobre el tema de la fe en las obras de San Juan de la Cruz. En esos años, durante sus vacaciones, ejerció el ministerio pastoral entre los emigrantes polacos de Francia, Bélgica y Holanda. En 1948 regresó a Polonia y primero fue coadjutor en la parroquia de Nijowicz, a las afueras de Cracovia, y luego en la de San Florian, dentro de la ciudad. Fue capellán de los universitarios hasta 1951 cuando reanudó sus estudios filosóficos y teológicos. En 1953 presentó en la Universidad Jaguillónica de Cracovia una tesis sobre la posibilidad de fundar una ética cristiana a partir del sistema ético de Max Scheller. Después fue profesor de teología moral y ética en el Seminario Mayor de Cracovia y en la Facultad de Teología de Lublin. El 4 de julio de 1958, el Papa Pío XII lo nombró obispo auxiliar de Cracovia y titular de Ombi. Recibió la ordenación episcopal el 28 de septiembre de 1958 en la Catedral de Cracovia. El 13 de enero de 1964 fue nombrado arzobispo de Cracovia por el Papa Pablo VI, que lo creó cardenal el 26 de junio de 1967. Participó en el Concilio Vaticano II de 1962 a 1965, contribuyendo especialmente en la elaboración de la Constitución Pastoral del Concilio Vaticano II. Alegría y esperanza. El Cardenal Bojitila participó en las cinco asambleas del sínodo de los obispos anteriores a su pontificado. Fue elegido Papa el 16 de octubre de 1978 y el 22 de octubre inició su ministerio como Pastor Universal de la Iglesia. El Papa Juan Pablo II realizó 146 visitas pastorales en Italia y como obispo de Roma visitó 317 de las 332 parroquias con que cuenta Roma en la actualidad. Realizó 104 viajes apostólicos por el mundo, expresión de la constante solicitud pastoral de sucesor de Pedro por todas las iglesias. Entre sus principales documentos se encuentran 14 encíclicas, 15 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones apostólicas y 45 cartas apostólicas. Al Papa Juan Pablo II se deben también cinco libros. El Papa Juan Pablo II celebró 147 ceremonias de beatificación en las cuales proclamó 1.338 beatos y 51 de canonización con un total de 482 santos. Tuvo nueve consistorios en los que recreó 231 cardenales, presidió también seis reuniones plenarias del Colegio de Cardenales. Desde 1978 convocó 15 asambleas del Sínodo de los Obispos, seis generales ordinarias y una asamblea general extraordinaria y ocho asambleas especiales. El 13 de mayo de 1981 en la Plaza de San Pedro sufrió un grave atentado. Salvado por la mano maternal de la Madre de Dios tras una larga convalescencia, perdonó a su agresor y, consciente de haber recibido una nueva vida, intensificó sus compromisos pastorales con heroica generosidad. Su solicitud de pastor encontró además expresión en la erección de numerosas diócesis y circunscripciones eclesiásticas en la promulgación de los códigos de derecho canónico, el latino y el de las iglesias orientales, del catecismo de la iglesia católica, proponiendo al pueblo de Dios momentos de particular intensidad espiritual. Convocó el año de la de la Eucaristía, además el gran jubileo del año 2000, se acercó a las nuevas generaciones instituyendo la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud. Murió en Roma en el Palacio Apostólico Vaticano el sábado 2 de abril del año 2005 en la víspera del Domingo de la Divina Misericordia, fiesta instituida por él. Los funerales solemnes en la Plaza de San Pedro y la sepultura en las Grutas Vaticanas fueron celebrados el 8 de abril. La iglesia celebra su fiesta cada 22 de octubre cuando inició su pontificado. Hablemos de nuestros santos. San Juan Pablo II, Papa.